El año pasado tuve la oportunidad de escribir este libro, se llama Toque de Gracia, Milagros en Nuestro Tiempo. Al escribir este libro el propósito principal es dar a conocer a la gente que me rodea y a la gente que tenga la oportunidad de leer el libro, cuán grandes cosas buenas y maravillosas Dios ha hecho en mi vida. El libro trata seis milagros, de los cuales cuatro de ellos mi vida estuvo en peligro, en una cirugía, en una situación de un asalto, en una situación de una montaña que decidimos escalar y cómo en estos momentos difíciles de mi vida uno se enfrenta a muchas situaciones, a muchos pensamientos, a muchos retos. Sin embargo, durante este tiempo, en el momento en que yo le pedí a Dios que me ayudara a salir de esas situaciones, milagrosamente la respuesta vino. Y creo que era necesario escribir un libro, ya tuve un hijo, ya planté muchos árboles, entonces ahora era mi oportunidad para escribir un libro y platicar cuán grandes cosas Dios ha hecho conmigo. Creo que Carolina del Norte, o North Carolina, se está llenando de muchos latinos y todos y cada uno venimos con mucha riqueza cultural, espiritual, humana, y que debemos resaltar esos valores. A veces escuchamos muchas noticias negativas, pero hay tanta riqueza en cada uno de nosotros y debemos resaltarla, sacarla adelante y que ello nos ayude a lograr nuestro sueño americano, nuestros propósitos. La feria, entonces, se presenta como una oportunidad para compartir con cada una de las personas que vengan, que esperamos que sean muchas personas, y que vean que lo que yo he logrado y otros autores es algo que cada uno de nosotros puede lograr. Sacar a lo mejor de nosotros mismos para enriquecer esta comunidad que es nuestra y yo creo que es una oportunidad para ser amigos, para conocer gente y para fomentar la lectura.